Hola, hola, aquí venimos con otro nuevo video pues así que buenos días, buenas tardes buenas noches pues la hora que lo estén viendo, espero que sea su agrado y bueno pues por lo que ven ustedes pues ahorita estamos grabando pues aquí bien temprano hemos mañaneado Giovanni ah si, porque todavía son las 6 creo yo si, allá se ve el sol va saliendo apenas, hemos mañaneado para traerles el contenido que ustedes les agradan solo café y pancita hemos comido pero vamos bien ya con la pancita llena ahorita vamos con destino al río a ver que encontramos por allá si a ver que hayamos de bueno la Giovanna dice que me se vira a bañar vamos por aquí al bordo si hombre, allá vamos a bajar para ir bien recto si voy a ver así que donde quiera que se encuentre que usted lo esté viendo tenga un día y se encuentre bien siempre siempre de salud imagínate que ahorita está pegando muchísimo la gripe la gripe primero le dio a mi niña y hoy ando yo yo creo que es por el cambio de clima yo creo que sí porque yo ayer me tomé como 5 pastillas y siento yo que no me he hecho nada más que ya hasta la nariz siento yo que ya no aguanto y en la noche a mí lo que sí me agarró fue juego en el cielo de la boca eso sí me agarró y un dolor que me había dado de eso de las muelas pero parte del juego y como calentura me iba a dar que fregada pero que era una muela cordial que me va saliendo pero no te había dado como me dio a mí que a mí hasta se me hinchó imagínate que yo pasé una semana sin poder comer bien pues pues comía no podía mucho porque me dolía mucho la muela por eso no a mí no a mí cuatro días me dolió pero esa muela es la que me andas haciendo leña a mí a mí a mí como unos 15 días parece me andaba dolía me dan ganas de irme la arrancar pero dicen que así con dolor no la arranca si la arranca pero vos tenés que decir que no te duele vaya pero yo dije que si le duele no la arranca porque yo me fui a arrancar una hace ya bastante tiempo de que no que no me dolió así me había dicho mi mami que dijera y uno y uno a que a que le duela no me pule pero yo ya yo ya no aguantaba por eso me la fui a arrancar no quería pero ahora era el dolor que andaba si hombre yo quiero ver si me arranco esta porque si me duele si me está doliendo mucho esta vez si a veces me dolía así leve eran los dolores pero esta vez que me la me dio así no me hasta con calentura estaba me hechó todo esto no podía ni comer pero si los dolores estos quiere ganas aguantarlo aquí es bonita la bajada la bajada es bonita es bonita la subida de esta parte igual a aquella la subida es la que cuesta si la bajada es bonita uno siente que va volando es bonito es bonito aquí lo único que es más solo si si y aquí se puede ver solo hay una casa si la que tenemos a este lado y ahí hasta allá arriba aquí hay otras y aquí no vive nadie no aquí no vive nadie aquí vivía una mujer pero como ahorita le han dado otra casa a ella que la cuide entonces para allá ya casi me dormía ya casi te dormía ya así y los pasó siempre los de Goku los teletransportamos desde allá hasta aquí ya venimos con otro rumbo ya buscando casi casi el río casi casi pero ahorita hace falta para llegar al río hace falta un poquito más pero ahorita le estamos demostrando pues aquí las cosas de la naturaleza que me gusta pues aquí del campo y espero que haya un suscriptor pues que venga a pasar el tiempo conmigo pues disfrutando aquí pues de esta naturaleza y bueno pues demostrándole muchísimas más cosas pues que hay en esta colonia pues porque aquí donde vivimos es colonia así es y mira allá como lo tienen amarradito es la chivita chiva o chivo vamos a ver si chivo o chiva cuando están pequeños así no lo distingo yo igual se miran y es bonito mira así es bonito así como lo hicieron o no porque ahí viene chachava y no te lo cuides no 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 sé a quién parece que a una señora le habían quitado una chivita y yo sigo caminando puede caminar y caminar mira tantas espinas que han arrancado ya ya digamos aquí ya está vengando para sembrar ajá para sembrar ajá en esta subida te digo yo que si me canso aquí está ya pero es que aquí es bien grande porque mira todo hasta ahora no me gusta correr y este terreno es solo uno y aquel de arriba está chapeando ok ajá no vale no le falta unos cuantos matoche pero no es mucho no es mucho pero fíjate que es bien grande ajá y aquí aquí va el otro solar ya está yo siento que me siento cansada cansada Cansada. Ay, sí. Porque ya caminamos bastante. Ay, sí. Ay, esta subidita creemos que no es chiquitita. Ya caminamos bastante. Bueno, pues mis amores, pues nosotros ya lo vamos despidiendo de este lindísimo video. Así que no se pierdan los otros próximos. Que va a estar divertido. Así que bye.